Bueno, con Hernán Espinosa, el técnico de Unión Esportiva. Bueno, Hernán, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que hasta antes noche lo estuve escuchando a ustedes. Me encanta su programa. A pesar de que yo creo, ponemos a las 21 horas, Botinero Diario, ahí lo escuchamos. La verdad que son unos fenómenos todos los chicos que trabajan ahí. Me encanta escuchar ese programa por debate y por todas las cosas que hacen, pero sobre todo por el apoyo al fútbol. Es lo que le decía recién a un colega tuyo. Ver el estadio tan lleno emociona, porque a veces Catamarca no tiene esta concurrencia de público. Pero bueno, hoy la verdad que es una emoción muy grande. Y amigos, se los quiero dedicar a mi viejo principalmente, que está en el cielo, y a mi madre, a mi mujer, a mi hija que está ahí esperándome, a mis hermanos que están ahí en recreo. Y bueno, hoy tengo otro hermano que me está acompañando. Y a toda esta gente maravillosa. O sea, yo tengo un grupo humano muy hermoso. Como lo decía recién, nosotros terminamos ahora haciéndole a Dios con un Padre nuestro, porque somos muy creyentes. Somos creyentes porque estuvimos bien, porque llegamos bien, porque hicimos un viaje en el cual nosotros estuvimos en la incertidumbre, digamos, como de si veníamos sábado, si veníamos el viernes, si veníamos el domingo. Bueno, salió como salió y gracias a Dios se dio el triunfo para el Celeste. Bueno, y hoy le tocó sufrir en el final del partido, después en la definición por penales. A ver, contanos, ¿dónde viste los penales? Porque bueno, te habían expulsado un ratón, ¿te da vos? Bueno, resulta que a mí me expulsan un ratito antes, cuando... Iban 45 minutos cuando me expulsan, y yo digo que ya termina. A los 50 minutos, 30 segundos, hace el gol juventud, me querían morir. Estaba en el vestuario, imagínate, me querían morir. Bueno, empecé a pedirle a mi viejo, a rezarle, papá, tenés que ayudarme. Mi papá era arquero. Le digo, tenés que volar junto a Lolo, tenés que estar ahí, ayudarlo. Vos sos el ángel que tenés que sacar esa pelota. Y por eso te digo que se dio, se dio. Así que, muy bien, muy contento. Gracias a toda esta gente, esta gente de Unión Esportiva. Ese es mi amigo Diego Luna, que además se la aguante siempre, agradecido. Y me imagino la gente que se quedó en requeo como debe estar también, ¿no? Bueno, vos sabés que en el Club Unión Esportiva tenemos un salón, en el cual dicen que hay más de 500 hinches en estos momentos, porque ahí transmitieron el partido en vivo, a través de La Paseño, un diario que sale por las redes sociales, y lo transmitieron en el club, en una pantalla gigante. Me imagino el recibimiento ahora. Oh, y bueno, va a ser una locura. La verdad que no te puedo describir, no te puedo describir lo que siento en estos momentos. Le regalé a mi hijo, que me acompaña acá en estos momentos, le regalé la medalla, la medalla del campeón. Así que, bueno, con mucho honor, yo creo que él la vayó a apuestas. Este club de Unión Esportiva dejó todo, dejó todo, y fue un digno campeón. Muchas gracias, felicitaciones, Anam. Gracias, hermano, gracias a vos. Y bueno, lo voy a seguir escuchando a partir de lunes. Acuérdense que soy un fan número uno de ustedes. Dale, gracias, eh. No, por favor, gracias, muchachos. Te entrego mi voz.